Bienvenidos a nuestro querido pueblo de Azagra, que por supuesto es también vuestra casa. Vamos a defender durante esta semana las razones de por qué hay que votar OPN. Vamos a explicarlo a la gente desde la confianza de que vamos a ser seguro la fuerza más votada de todo Navarra. Lo mejor de este partido son las personas, sois todos y cada uno de vosotros. Y por eso nosotros, los que vamos en esta candidatura de OPN a las próximas elecciones generales, tenemos muy claro que hay que actuar con lealtad y agradecimiento a estas siglas políticas. El voto útil en las próximas elecciones es Unión del Pueblo Navarro. Nadie tiene que olvidar que para vencer al sanchismo, para vencer al independentismo, para sacar más votos, que el Partido Socialista y que Bildu hay que votar a OPN. Si no lo hacemos así, perderemos los dos diputados y los tres senadores que tiene ahora el centro derecha. Lo demás, PP y Vox, es tirar los votos a la papelera. La Unión del Pueblo Navarro representa la lealtad, representa el compromiso, los valores, los principios, el sentirnos orgullosos de nuestro país, sentirnos orgullosos de España, las políticas propias, el régimen foral en la vena, lo de aquí, la defensa siempre del interés de los navarros. Esto es lo que representan quienes me acompañan hoy aquí. Esto es lo que representan Alberto Catalán, Enrique Maya, María Caballero, Ana Duarte, Javier Trigo, Josefina Pozo, Merche Añón o Mario Favo. Porque esto es lo que es UPN. Ellos son UPN. Nosotros le vamos a dedicar alma, corazón y vida a defender los intereses de Navarra. Vamos a seguir pensando alto, sintiendo hondo y hablando claro cuando sea de Navarra. ¡Viva Navarra! ¡Viva España! Vota cambio. Vota Navarra. Vota UPN.